No trates de mentir diciendo que es a mí quien amas con pasión No trates de mentir que nunca engañarás tu propio corazón Si tienes duda de volver debes pensarlo bien Así después no pasarás por otro cruel dester No trates de engañar y por temor herir ocultes tu maldad Si bien no he de reír tampoco he de llorar no trates de mentir No trates de mentir No trates de mentir diciendo que es a mí Y en amas con pasión no trates de mentir que nunca engañarás tu propio corazón Si tienes duda de volver debes pensarlo bien Así después no pasarás por otro cruel dester No trates de mentir que es a mí quien amas con pasión no trates de mentir No trates de mentir No trates de mentir Gracias por ver el video.